¿Vemos a la mano? ¿Queremos a la llave? ¿Queremos el sol de la luna? ¿Esperar? 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 ¿De más en dos mil años cómo sería este contexto? Por eso es que contemplar la vida normalidad, con esta realeza, con esta patrulla. Aquí estamos, hoy el cantista, el cantista como el vicegerente público en México. Posiciones, actos, 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 actos y pensamientos. Presenta y después... ¡No ser niño y el mar! Bendito serás por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, que lindo seas por siempre Señor, que lindo seas Señor. Te presentamos el vino y el pan, que lindo seas por siempre Señor, que lindo seas por siempre Señor.